Bueno, muy buenos días. Siguiendo entonces las 7 en punto, empezamos. Yo soy Natalia Belén López, soy residente de Dermatología de la Universidad de Antioquia. Hoy estoy también en compañía de la doctora Margarita María Velázquez, que es la jefe de la sección de Dermatología. Y vamos entonces a hablar hoy de las manifestaciones cutáneas en los pacientes con COVID-19. Bueno, mucho se ha hablado, sobre todo recientemente, sobre esas manifestaciones de COVID, sobre todo por el valor que puedan tener en cuanto al diagnóstico y al pronóstico. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente hasta el momento sobre el COVID? Para poder abordar el tema, como casi todo es un reporte de casos, entonces les propongo hacerlo a través de preguntas que nos van a ir ayudando a sortear el tema. La primera sería entonces, ¿cuáles son los hallazgos descritos hasta ahora? En esta línea del tiempo, vemos que el primer reporte se hizo realmente el 28 de febrero en China, que si comparamos con el resto de síntomas que se empezaron a describir con el inicio de la pandemia el año pasado, realmente son tardíos, son casi dos meses después. Entonces, llama pues justamente la atención eso y que justo el primer reporte, que como les decía, así es en China, que fue la caracterización de esos 2099 pacientes, solamente dos tenían rash y lo describen así simplemente, un rash, pero no hacen un recuento más detallado de las lesiones y tampoco aportan material pues fotográfico que ayude como a dilucidar un poco las cosas. Cuando hacemos la relación del número de pacientes, esto correspondería apenas a un punto 2% de pacientes con manifestaciones cutáneas y COVID. Sin embargo, más o menos a mitad de marzo empezaron otros reportes, empezó uno de Tailandia, en el que les llamaba la atención un paciente que ingresó con fiebre, también con un brote purpúrico, que por la prevalencia de la infección allí se enfocó inicialmente como un dengue. Sin embargo, por la falta de mejoría, se le hizo panel viral, se diagnosticó con COVID y se hizo entonces este reporte, pero nuevamente sin fotografías. Después, también en China, empezaron a mencionar un montón de reacciones cutáneas que presentaba sobre todo el personal de salud por los elementos de protección personal, pero no fue sino hasta el 26 de marzo y quiero hacer mucho énfasis en este artículo porque gracias al trabajo que hizo el doctor Recalcati en el hospital de Leco, justamente pues en la provincia de Lombardía, que lastimosamente es tan famosa, es que empezamos a abrir los ojos y él fue el que hizo como el llamado y la alerta para empezarnos a fijar en las lesiones cutáneas en estos pacientes. Inicialmente eran 88 pacientes, ellos descartaron, pues eran 148, pero ellos descartaron 60 que habían tenido en los 15 días previos algún tipo de tratamiento y de esos 88, 18 tenían lesiones en piel, siendo entonces aproximadamente un 20%. De estos 14 los reportaban como un rash eritematoso, 3 con urticaria y 1 con lesiones ampollosas. Sin embargo, aunque esto pues justamente ya da un número más grande de pacientes, no simplemente reportes de caso, seguimos con la limitación de no tener fotos. Pero este artículo, esta carta la editó realmente fue, es demasiado importante porque si miran la línea del tiempo, a partir de ese entonces empezaron un montón de reportes, sobre todo de Estados Unidos, Francia y España, en los que justo en Europa que los dermatólogos han estado más involucrados en la primera línea por la escasez de especialidades, pues tenían un ojo más entrenado y empezaron justamente a ver otras lesiones. Vemos entonces que se describen unas lesiones morbiliformes en Estados Unidos, luego unas tipo libedoide que vamos a ver como más a fondo, también unas máculas purpúricas parecidas a las que describían inicialmente en Tailandia, posteriormente unas lesiones urticariformes, también unos de tipo sabañón o eritema pernio, parecido al lupus chilblain y posteriormente también empezaron a describir unas en áreas intertriginosas. Es con esta publicación de la Academia Americana de Dermatología que ellos tratan como de resumir cuáles son esas manifestaciones más importantes, tienen entonces las urticariformes, las de acrusquémicas, las morbiliformes, las tipo libedoide, ellos las describen libedoide particulares, pero ya vamos a ver que son más como libedoide en general, vesiculares y también petequiales. Sin embargo entonces viene la pregunta de si estas lesiones son realmente específicas para COVID. Vamos a empezar entonces con las urticariformes. Estas son unas imágenes que tenemos de la fototeca de España. Ellos se han tomado el trabajo de recopilar más o menos 375 casos en los que vemos realmente unas lesiones que no podemos diferenciar de otro tipo de lesiones urticariales, pues por ejemplo de una urticaria común. Llama la atención y quiero resaltar este caso de un paciente que no tenemos fotos inicialmente, pero en esta tomografía, es un reporte que hacen en China de un paciente que ingresó por unas lesiones que describen como un rash generalizado que iba y venía, muy urticariforme. Inicialmente se enfocó así, pero posteriormente a los tres días el paciente volvió con los mismos síntomas. Empezaron a indagar fuertemente desde la parte epidemiológica y se dieron cuenta que tenía tres contactos que eran sospechosos de COVID. Entonces lo hospitalizaron, le hicieron todos los exámenes que eran normales inicialmente, el paciente era asintomático y esto es importante porque hasta ahora venimos describiéndose en pacientes sintomáticos y resulta que el paciente tenía aparte dos contactos que eran sus convivientes y vemos en esta tomografía de uno de sus convivientes como a pesar de ser también asintomático y de tener paraclínicos normales tenía unas imágenes en vidrio esmerilado bilaterales hacia la periferia de ambos pulmones. Vemos esa progresión en dos días. Se hizo entonces el diagnóstico primero en uno de los convivientes de COVID positivo al paciente índice, se le hizo prueba y fue negativa. A pesar de eso se le dio tratamiento antiviral y también con interferón. Y con antihistamínicos el paciente venía mejorando, pero se le hicieron tres pruebas más, tres PCRs y fueron negativas. Aunque sus dos convivientes siendo asintomáticos y teniendo también lesiones pulmonares fueron positivos. Entonces ahí es donde empiezan también a resaltar de pronto que la PCR no nos puede dar a veces falsos negativos. Hay otras lesiones urticariformes que siempre tenemos que tener como diagnóstico diferencial y son por ejemplo las toxicohernias o en el caso sobre todo de los niños las picaduras por insectos. Vemos que realmente son lesiones indiferenciables de las anteriores. Tenemos entonces las acroisquémicas tipo eritema pernio. Aquí se ha hecho una descripción bastante interesante porque hasta hace unos días eran solamente reportes de caso. Sin embargo, con este artículo que les voy a presentar más a fondo en las próximas diapositivas evaluaron en Italia 63 pacientes. De estos pudieron tener 54 fotos y vemos entonces un espectro amplio de estas lesiones. Algunas pueden ser placas, perdón, máculas, eritematosas, a violáceas que en esta corte correspondieron a 31 de los 54 pacientes. Sin embargo, también podemos tener otras lesiones que sean más vesículoampollosas con una base violácea que en este caso fueron 23 de los 54 pacientes. Un diagnóstico diferencial muy importante en este tipo de lesiones es el lupus tipo eritema pernio o el que conocemos como lupus chilblain. Un tip semiológico que nos ayuda a diferenciarlo, pues no es patognomónico, pero podría ser de utilidad, es que en las lesiones por COVID acroisquémicas usualmente no hay compromiso contiguo de los dedos. Me explico, usualmente es uno o dos dedos y son salteados, mientras que en el lupus chilblain generalmente hay compromiso de todos los dedos, tanto en manos como en pies. En este estudio entonces, que les estaba contando, evaluaron 63 niños y jóvenes, la edad media era de 14 años, llamativamente casi todos eran asintomáticos o tenían síntomas leves y ninguno tenía antecedente de enfermedad autoinmune. Dentro de la descripción entonces, las lesiones eran acrales, el 85.7% eran en pies, en pies y manos el 7% y en manos únicamente el 6%, siendo entonces mucho más frecuentes en las extremidades inferiores. Eran en ese espectro eritematovioláceas ampollosas, dolorosas el 27%, dolorosas y prioriginosas el 20% y únicamente prioriginosas el 27%, o sea que vemos ahí un espectro asintomático muy parejo, pero incluso algunas eran asintomáticas, más o menos el 25%. La mayoría de estas lesiones fueron posteriores a los síntomas cutáneos, más o menos 10 días después. Dentro de los que más se destacan están los gastrointestinales en un 11%, los respiratorios en un 8%, fiebre apenas en 5% y en la mayoría de casos no hubo confirmación por pruebas moleculares del COVID, ya que pues no están muy disponibles por la cantidad de pacientes cuando los pacientes son asintomáticos y cuando las hacían solían ser negativas. Se ha entonces planteado si puede haber implicación de otras infecciones, por ejemplo el parvovirus B19, que se ha descrito que justo por esta época ha habido mayor número de casos y también alguno, uno de los casos que ellos se evaluaron era positivo para micoplasma. Queda entonces la duda realmente si estas lesiones acroisquémicas podrían tener un componente infeccioso adicional. También están las lesiones morbiliformes, que las destacaremos un poco más adelante justamente por los diagnósticos diferenciales tan importantes que apenas estoy viendo en el chat que hay como problemas con el audio. Quiero saber si son algunas personas o si es en general. Se está oyendo muy bien Natalia, son algunas pocas personas, pero yo creo que ya revisaron su dispositivo. Listo, perfecto. Muy bien, entonces las lesiones morbiliformes, seguimos con esta fototeca de España, son realmente indistinguibles, por ejemplo, de una toxicodermia con un brote morbiliforme. Están también las lesiones libidoides, estas son de la fototeca, pero quisiera resaltar estos dos casos que son muy interesantes de los reportes de Estados Unidos. El primero fue un hombre aproximadamente de 50 años quien consultó por fiebre leve, pues realmente lo describen como febrícula, tos leve también y lo que sí tenía era cefalea y anosmia. Por esta anosmia lo ingresaron, pues fue hospitalizado y durante su hospitalización desarrolló estas lesiones asintomáticas, unos parches ramificados, muy libidoides, incluso lo describen como un libido reticularis, pero en algunas partes está muy abierto y me pareciera más como racemosa y lo llamativo es que era unilateral, completamente asintomático. Adicionalmente desarrolló hematuria franca, que tanto el brote como la hematuria resolvieron en 24 horas. Y la segunda paciente es esta que vemos en la parte derecha, es una mujer en la tercera década de la vida, que alguien está rayando, en la tercera década de la vida, que era casi asintomática, solamente refería también febrícula y cefalea, algo de hemialgias y después de haberle hecho el diagnóstico positivo para COVID, más o menos a los cuatro días desarrolló esta lesión unilateral, también en pierna derecha, después de la exposición solar, ella estaba con pantalones largos, dice que era completamente asintomática, la exposición solar fue más o menos de 20 a 30 minutos y estas lesiones duraron 20 minutos. No repitieron a la reexposición solar y es llamativo entonces porque es el primer reporte de este tipo de lesiones. Tenemos entonces también las lesiones vesiculares, se han descrito tanto acrales como en tronco y con una variabilidad en su morfología bastante interesante. Van desde lesiones vesiculares con un contenido ceroso hasta unas que son escoriadas y otras que como vemos en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, son hemorrágicas. Las lesiones vesiculares entonces debemos siempre tener presente si vemos comparativamente las que están en las manos y en los dedos son muy parecidas a las del eczema deshidrótico o el pomfolix y también tenemos que tener presente las otras, por ejemplo, sobre todo en los niños, con las picaduras de insectos. Están también las lesiones purpúricas y petequiales. En esto ha habido un reporte bastante amplio, sobre todo al principio, como les mencionaba, confundido con dengue y el caso que vemos a la derecha, es este de acá, es un caso que reportaron en España de una paciente de 67 años que desarrolló este tipo de lesiones en ambas regiones como axilares y de pliegues. Como vemos entonces, el diagnóstico diferencial siempre debe ser el dengue, sin embargo, en pacientes que están muy enfermos no podemos olvidar tampoco la meningococcemia. Bien, entonces la pregunta es, y bueno, vemos que definitivamente no son lesiones específicas de coronavirus, sino que las podemos tener en otro tipo de patologías, tanto infecciosas como inflamatorias, pero incluso dentro de los otros coronavirus ya ha habido reporte de lesiones similares. Ese es el caso de una lactante de 8 meses que desarrolló, ella estaba completamente sintomática, no tenía ningún antecedente y desarrolló unas máculas eritematosas muy calientes con unas placas infiltradas también en sus orejas y dicen que se generalizaron, iniciaron sobre todo en la región facial y del pecho y posteriormente se extendieron también con edema de ambos miembros inferiores y con compromiso tanto de palmas como de plantas, sin embargo, ya no tenía compromiso de mucosas y estaba muy bien de su estado general, comía y jugaba normal, como incluso podemos ver en la foto de la izquierda. Se le hizo un diagnóstico por clínica de un edema hemorrágico agudo de la infancia por las características tan clásicas de las lesiones, no se tomaron biopsias, se le dio manejo expectante y la paciente mejoró a los pocos días, sin embargo, en los días siguientes tuvo una recurrencia, se le aisló durante todo el estudio que se le hizo un coronavirus NL63 que es llamativo, se ha descrito también en lesiones purpúricas, entonces, como vemos, no son lesiones que sean únicamente compatibles o correlacionadas con el COVID-19. Se han reportado también otras manifestaciones menos frecuentes, como tipo pitiriasis rosada, también erupción perifolicular, todo eso que estamos viendo es de la Fototeca de España, también de eritema multiforme, y estas lesiones son muy llamativas porque también las reportaba en España, es el único reporte que he visto que las presente, era una mujer de 30, 32 años, que empezó a presentar unas, eran inicialmente pápulas, muy pruriginosas, que confluían formando unas placas más eritematosas en ambos talones, ella negaba uso de algo que le hiciera presión en el área, y se le dio inicialmente tratamiento tópico, no refieren con qué corticosteroide, pero era un esteroide, y a los tres días después del tratamiento empeoraron las lesiones. Finalmente se sospechó que fuera un urticaria, se pensó incluso en alguna dermatosis neutrofílica, sin embargo no se le hizo biopsia, y ahí venimos al otro problema con estos reportes, falta de fotos inicialmente, y en los posteriores falta de biopsia, o algo que nos muestre histológicamente que es lo que está pasando. Esta foto es del doctor Edgar Larrota, él es dermatólogo de España, y él reporta que tanto él como su familia tuvieron coronavirus, lo que él más encuentra llamativo, era una tricodinia muy intensa, asociada también a aftas, su esposa tuvo sensibilidad del paladar con sabor metálico, y su hija tuvo alopecia difusa. Llama la atención que, pues podríamos explicar la alopecia difusa, normalmente en cualquier infección, o en cualquier estado de enfermedad, por un efluvio telógeno, sin embargo no nos da la temporalidad, porque la hija de él lo tuvo en el momento de los síntomas, no nos da ese tiempo de 3 a 4 meses posterior al evento estresante, entonces habría que entrar a mirar específicamente en ella, las características de esa alopecia, pero sí son otros, por aportes de otras manifestaciones que se han hecho. En cuanto a las toxicodermias, debemos siempre tenerlas presentes, sobre todo en los pacientes polimedicados, que por el grupo poblacional que afecta el COVID, son la mayoría, que la medicación habitual puede haber cambiado recientemente, o que haya medicación dirigida al tratamiento del COVID, que le pueda haber ocasionado la toxicodermia, sobre todo con los tratamientos que son sintomáticos, como los analgésicos o los antipiréticos. Para abordar justamente esto, encontré una revisión sistemática, que está siendo preaprobada por el Journal de la Academia Americana de Dermatología. En esta revisión sistemática, ellos hicieron una revisión de la literatura entre noviembre y diciembre del 2019, con todos los artículos de todo tipo de estudios que incluyeran la hidroxicloroquina y los efectos adversos. De estos salieron 1.163, incluyeron todos estos estudios que fueran reportes de casos, lo que fuera, pero que fuera en inglés, y también que estuviera disponible por completo el artículo. En toda esa lista de depuración, finalmente quedaron 94 artículos, en todo ese proceso recuperaron, casaron dos de las citaciones que había, y lo que encontraron fue que entonces efectivamente el brote morbiliforme es el efecto adverso más frecuente que tenemos con la hidroxicloroquina, seguido de la hiperpigmentación, el prurito también, lesiones que pueden ser ampollosas, también lesiones de pliegues como en la pega, otras orillas informes, tenemos también pérdida de cabello, que es importante tenerlo en cuenta, y podría explicar, por ejemplo, los síntomas que les conté de la hija del dermatólogo en España, la melaniniquia también es frecuente, y en mucosas la estomatitis. La mayoría de casos que han reportado la hidroxicloroquina, perdón, los brotes morbiliformes, como relacionados con el virus, excluyendo la hidroxicloroquina, lo hacen sustentando que los pacientes ya habían dejado de usar el medicamento hacía dos semanas aproximadamente. Sin embargo, es importante recordar que tanto con la hidroxicloroquina como con la cloroquina podemos tener reacciones de toxicodermia hasta cuatro semanas después de haber usado el medicamento. Entonces, no lo excluiría y es importante tenerlo como diagnóstico diferencial. Con todo esto que les he venido contando, de reportes, unos a favor y otros en contra de las lesiones, realmente lo que queda es que tenemos que mirar que sea causalidad versus casualidad. El hecho de que haya correlación no implica, perdón, coexistencia no implica que haya correlación y es justamente como en la disyuntiva en la que estamos en este momento con las lesiones dermatológicas y COVID. Viene entonces la pregunta de si sabemos qué los explica. Resulta que en Suiza la doctora Varga y su equipo estaban muy intrigados por que los pacientes que más sufrían y que tenían enfermedad más grave eran justamente los pacientes con riesgo cardiovascular y empezaron a aparecer un montón de reportes de efectos adversos cardiovasculares en los pacientes con COVID. Ellos entonces se dieron a la tarea de evaluar las muestras anatomopatológicas de tres pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y que habían tenido enfermedad grave. Dos de ellos fallecieron y el tercero sobrevivió y vemos en la imagen en pantalla el análisis histopatológico y también por microscopía electrónica del primer paciente que era un hombre de 71 años que era trasplantado renal. Él inicialmente pues no había tenido síntomas y no solamente la positividad para COVID, pero posteriormente requirió ventilación mecánica y también hizo pues falla multiorgánica. Vemos entonces en las imágenes del panel A y B donde están señalando las flechas unos acúmulos de partículas víricas que se sitúan en los espacios peritubulares y también como vemos en este asterisco pues con los ojos de la fe unas partículas que están adheridas a la membrana basal y a las células endoteliales del capilar glomerular haciendo entonces una relación directa. En el panel C vemos estos mismos hallazgos sin embargo aquí es en intestino y en el panel D lo mismo pero en pulmón. Llama la atención que al hacer por ejemplo en el panel D un acercamiento hacia la matoxilina de docina vemos que hay una infiltración de una arteria de gran tamaño por células monocíticas y también describen que por neutrófilos y al hacer una marcación para caspasa 3 marca también en el panel C que es intestino como en el panel D justamente en las células endoteliales mostrando entonces que hay un proceso apoptótico en ellas. Cuando hay apoptosis de las células endoteliales vamos a tener entonces una disfunción endotelial que nos va a llevar a una disfunción microvascular a mayor inflamación mayor edema y finalmente a un estado a un estado protrombótico con endotelitis que finalmente es lo que nos explicaría algunas de las lesiones por lo menos en piel. Obviamente estas no son biopsias de piel pero podríamos hacer la extrapolación ya que en piel también tenemos receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces por lo menos las lesiones libidoides y algunas de las acrisquémicas sobre todo las necróticas podrían estar explicadas por este tipo de mecanismo. Es importante recordar entonces que en la infección por SARS-CoV-2 vamos a tener una inducción de la respuesta inmune que va a ser bifásica. Vamos a tener una infección temprana donde en la incubación y enfermedad leve se va a montar toda la respuesta inmune adaptativa específica para poder evitar la progresión del virus. Pero para esto es necesario que el huésped tenga un buen estado general de salud. Cuando ya hay alteración de la respuesta inmune el virus se propaga y va a afectar otros tejidos especialmente los que son más ricos en la expresión del receptor de angiotensina del animal convertido en angiotensina 2 que son sobre todo el tejido pulmonar el endotelial y se lo resalto justamente por lo que acabamos de ver pero también hay otros como la piel también y el intestino que están involucrados y esto va a inducir un estado hiperinflamatorio. Vamos entonces a tener aparte ese estado protrombótico que les expliqué una tormenta de citoquinas que en la infección temprana vamos a tener como les mencionaba anteriormente la respuesta inmune del huésped de la infección va a haber una producción de citoquinas aumentada en la inmunopatogénesis que es el estado hiperinflamatorio entonces vamos a tener una tormenta o un aumento en la amplificación de algunas citocinas como el TNF-alfa el interferón la interleuquina 1-beta la 2 la 4 la 6 la 8 la 10 y la 12 que van a estar muy involucradas en todo ese proceso de amplificación y de llamado de otras células de la defensa y va a haber también un síndrome de fuga capilar que va a generar ese daño endotelial finalmente en la última de las fases que es el daño de órgano blanco vamos a tener entonces un daño multiorgánico en el que vamos a encontrar infiltrados pulmonares lesión pulmonar síndrome de dificultad respiratoria del adulto un choque cardiovascular también la coagulación intravascular diseminada que vemos que juega un papel muy importante y también la lesión renal les traje este artículo porque es bastante llamativo es de los pocos que muestra una imagen histopatológica de la biopsia de los pocos que le hicieron biopsia muestra la imagen histopatológica no es de muy buena calidad pero igual nos permite ver algunas cosas y era un paciente de es un paciente de 57 años que de forma sintomática desarrolló unas lesiones purpúricas en el dorso sobre todo en la región lumbar en la región inguinal y en la parte de los flancos y la zona proximal de los muslos se le realizó una biopsia que como vemos acá en esta hematoxilina eosina tenía una ligera acantosis tenía también algunos puntos pues como focales de espongiosis también con parakeratosis eso en la epidermis y cuando bajamos hacia la dermis vemos entonces que hay un infiltrado perivascular moderado con algunos eosinófilos también hay algunos neutrófilos y celuladas monocíticas realmente pues nada llamativo que justamente ellos reportan en el caso que haciendo la correlación clínico-patológica dieron el diagnóstico de un exantema viral como les mostré en la imagen anterior a los 7 días el paciente tuvo pues una resolución casi completa de los síntomas sin embargo a la semana volvió a presentar el mismo brote en las mismas áreas y también tuvo una resolución pues muy benigna con todo lo que hemos visto entonces será que se relacionan realmente estos síntomas con la gravedad y entonces en qué momento deberíamos buscarlos pues este es un reporte de China de 7 pacientes que estuvieron en UCI en UCI perdón con neumonía grave todos positivos para coronavirus y vemos entonces unas lesiones isquémicas en las extremidades que van desde unas máculas violáceas con algunas zonas del líbero hasta unas lesiones más necróticas y de gangrena seca como vemos en esta imagen de la derecha y en esta primera imagen también de estos 7 pacientes los 7 tenían fiebre 6 tenían tos como uno de los síntomas principales 4 tenían síntomas gastrointestinales entre diarrea y vómito también refieren y lo llamativo en sus paraclínicos era que el recuento de plaquetas estaba normal pero tenían un dímero de muy aumentado y tenían estas lesiones sacrales todos les iniciaron manejo con heparinas de bajo peso molecular ya que en el transcurso de su hospitalización los pacientes desarrollaron criterios para coagulación intravascular diseminada y aunque mejoraron los parámetros del laboratorio clínicamente los pacientes no mejoraron mucho y aunque solamente al inicio 3 tenían factores de riesgo cardiovasculares de estos 7 pacientes 5 fallecieron entonces ellos plantean las lesiones necróticas e isquémicas acrales como un factor de bajo pronóstico o de mal pronóstico sin embargo vemos en el reporte que les mostré antes que las lesiones acroisquémicas que son de tipo eritema perneo realmente el pronóstico es muy benigno e incluso la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos o con síntomas leves entonces aquí sería importante de pronto hacer la diferenciación de las lesiones acroisquémicas tipo eritema perneo o sabañón versus las acroisquémicas necróticas que de pronto estas sí podrían tener un pronóstico pues no tan favorable sin embargo es imposible comparar estos dos reportes porque primero la cantidad de pacientes es muy diferente uno es de 67 pacientes y este es de 7 pacientes y además las características poblacionales de ambos grupos son muy dispares los primeros eran niños y estos eran adultos que tenían una edad media de 54 años tenemos entonces que plantear si por tener COVID-19 se podrían agravar algunas condiciones dermatológicas previas y la respuesta es que sí se ha mostrado que empeoran algunas enfermedades de base como la rosacea los eczemas en general la dermatitis atópica la neurodermatitis también por el uso de máscaras empeora el acné la rosacea y se da también la dermatitis de contacto y por el uso de antibacterial y detergentes se da mucha más dermatitis de contacto y hay unas recomendaciones específicas justamente tanto para evitarlo como para tratarlo en el caso de las máscaras podemos usar tiras de hidrocoloide tanto para la prevención como para el tratamiento y en el caso de los geles antibacteriales lo que se recomienda es después del lavado hacer una buena humectación y en caso de que ya haya lesiones de dermatitis de contacto entonces hacer tratamiento con un soft esteroide o con un esteroide de baja potencia también recomiéndanse que a veces es difícil para nosotros conseguir de forma fácil los hidrocoloides pues las células de hidrocoloide entonces otra solución son las cremas antirroces que en el mercado hay varias y que al parecer también funcionan bien ya vimos que si pueden agravar dermatosis de base pero entonces podrían estas manifestaciones agravarse por condiciones dermatológicas previas en esta gráfica vemos muy bien ilustrado como es todo el proceso desde la infección por el virus cuando se da transmisión de persona a persona por las secreciones como en la parte 2 hace contacto con estos receptores de la angiotensina 2 en los neumocitos y como al parecer hiciera aquí en el paso 3 un freno de esa respuesta de interferón en una fase primaria de la enfermedad que es justamente la que le permite al virus hacer como una fuga y una propagación rápida una vez son reconocidos las partículas víricas son entonces presentadas pues son facilitadas por los macrófagos quienes las van a presentar a las células T y a las células B en el caso de las células B estas van a cambiar para ser células plasmáticas y poder producir anticuerpos y en el caso de las células T van entonces a desplegar toda su función tanto TH1 TH2 como TH17 y empezamos a ver acá como estas citoquinas van a acumularse van a hacer una amplificación y con esta amplificación van entonces a llamar más células de la defensa como los monocitos los neutrófilos los macrófagos también y estos a su vez van a producir más citoquinas que van a amplificar más la respuesta y van a dar eso que denominamos la tormenta de citoquinas que pasa en como las fases más graves de algunos pacientes sin embargo vemos como algunos de los biológicos o de las terapias inmunosopresoras inmunomoduladoras que usamos de forma común en dermatología ya empezarían a bloquear ciertas partes de esta cascada que vemos con el Ustekizumab por ejemplo bloqueando la interleuquina 12 y 23 el Gucelcumab la interleuquina 23 y el Rituximab al unirse pues es un anti-CD20 bloquea el linfocito B y le induce la muerte vemos también como otros de esos inmunomoduladores que usamos de abajo hacia arriba en la célula T van a bloquear tenemos entonces como la ciclosporina o el tacrolimus inhiben esa vía de la calcineurina como dentro de los antitnf que tenemos el alimumab el infliximab el certolizumab van a ser y en el caso pues también de la proteína de fusión que es el letanercep van a ser un bloqueo de toda la vía del tnf alfa también tenemos los inhibidores de la interleuquina 17A como el secuquinumab y el xxumab que pues el alimumab que pues realmente no es tan disponible que van a bloquear también este receptor inhibiendo la célula T el anaquinra que hace un bloqueo directo de la interleuquina 1 pues del receptor y de su receptor y los antimetabolitos como el micofenolato la asatioprina y el metotrexate que van a bloquear la replicación del DNA si no olvidarnos por supuesto de los glucocorticoides que usamos tanto no solamente nosotros sino pues también los reumatólogos esto aplica también para ellos que van a bloquear toda la vía del factor de transcripción NFKB entonces vemos que realmente los pacientes que tenemos nosotros y que manejamos a diario si tienen podrían tener un bloqueo importante de toda la vía de respuesta ante el COVID sin embargo no se ha demostrado respecto a la experiencia que se tiene con el SARS-CoV y con el MERS que haya realmente un riesgo mayor de estos pacientes de base comparado con los pacientes que no lo toman y pues respecto a eso se hacen entonces unas recomendaciones de cuáles serían de pronto esos inmunomoduladores o inmunosupresores con los que tengamos que tener más seguimiento un seguimiento más estrecho porque el riesgo sea mayor y entre esos está entonces con un riesgo moderado los inhibidores del TNF-alfa y también sobre todo los inhibidores de la interleuquina 17A en general de las interleuquinas pero con el lupilumab por ejemplo el riesgo sería muy bajo y lo que se define entonces es que los pacientes que ya están en terapia con estas moléculas para los dos que les mencioné que son los inhibidores del TNF-alfa y de la interleuquina 17 en caso de que haya una progresión de los síntomas debemos estar muy atentos porque se recomendaría la suspensión sin embargo en general si el paciente tiene síntomas leves se podría continuar el medicamento se tolera hasta unos síntomas moderados siempre con una vigilancia muy estrecha por parte del médico tratante en este caso del dermatólogo y también con la aceptación pues de la terapia por parte del paciente lo que no se recomienda es que haya un inicio de nuevo de alguna de estas terapias cuando el paciente tiene síntomas ¿cuáles son entonces las conclusiones preliminares? digo preliminares porque hasta ayer había publicaciones todos los días hay algo nuevo es que responden las preguntas entonces ¿cuáles son esas manifestaciones que encontramos? están presentes en el 20% de los pacientes y varían entre reacciones urticariformes acrisquémicas morbiliformes libidoides vesiculares y petequiales pero tendremos que considerar también esas otras que son menos descritas pero que podrían empezar a cobrar importancia en las próximas semanas o incluso en los próximos días en la segunda es si son específicas de COVID no realmente están presentes en otras enfermedades virales también en toxicodermias en enfermedades inflamatorias en enfermedades trombóticas también debemos recordar que la correlación no necesariamente implica causalidad ¿qué sabemos de qué las causa? pues hasta ahora lo que podría explicar algunas de esas lesiones sería la endotelitis y también la tormenta de citoquinas sin hallazgos que sean patognomónicos en las biopsias y realmente son pocas las que tenemos por ahora y por el momento lo que tenemos es una asociación temporal lógica entre por ejemplo el eritema perneo y la reacción inmunológica celular tardía la cuarta es la gravedad de esas lesiones si se correlaciona con perdón si las lesiones se correlacionan con la gravedad de la enfermedad y realmente los datos son muy variables en la literatura hay algunos como les mostré de los estudios chinos que si lo correlacionan aunque con muy pocos pacientes y creo que tendríamos que sacar dividir entre cada una de las manifestaciones porque como vemos las necróticas si tienen pues unas implicaciones de mayor morbilidad e incluso de mortalidad la quinta pregunta era si podrían empeorar dermatosis preexistentes y si tanto por el aumento del estrés como por el uso de elementos de protección personal los antibacteriales y los detergentes vemos que algunas de esas como el acné y la rosácea y en general los eczemas podrían empeorar y la sexta que era si por tener una dermatosis de base podrían empeorar mis reacciones dermatológicas o el curso de mi enfermedad con COVID realmente si los pacientes al tener una pérdida de la integridad de la barrera cutánea tienen un mayor riesgo de infección y además aquellos que están en tratamiento inmunosupresor sistémico tienen un riesgo de bajo a moderado que siempre debe ser vigilado y que por eso las diferentes sociedades dermatológicas y reumatológicas del mundo recomiendan en términos generales que se debe suspenderlo en caso de que haya síntomas moderados a severos ser más vigilantes con los inhibidores del TNF alfa y con los antiinterleuquina menos con el dupilumab y no iniciar terapia de nuevo en los pacientes que tienen síntomas finalmente les traigo una invitación que me pareció muy interesante dentro de los primeros reportes pues haciendo justamente como ese seguimiento de la literatura los españoles se atrevieron y dijeron vamos a tomar fotos porque es que eso es realmente lo que está faltando que documentemos mejor y aprovechemos que los dermatólogos que tenemos un ojo más entrenado estamos viendo a esos pacientes en primera línea y ellos proponen y en lo que han hecho unas medidas para prevenir la transmisión pues de paciente a paciente lo que ellos hacen es que entran como vemos acá sus dispositivos móviles dentro de bolsas Ziploc al igual que los elementos para hacer las biopsias que todos son desechables de hecho no usan mango de bistrí sino solamente la cuchilla lo que hacen por ejemplo para tomar la biopsia es levantar el tejido con la aguja y pasar la cuchilla a raspes de la base y cuando salen de la habitación lo que hacen es sumergir todos los elementos en alguna solución detergente como es una bolsa Ziploc no corren ningún riesgo desechan los que se usaron para la biopsia y así disminuyen pues la transmisión y justamente esas medidas les permitieron en menos de un mes recopilar 375 pacientes pues fotos de 375 pacientes haciendo entonces en este momento la fototeca más grande que tenemos de lesiones de COVID y son solamente pacientes pues europeos y españoles la mayoría y hay una invitación de todas las asociaciones de dermatología del mundo a destacar la europea la americana y la británica que invitan en sus páginas de los journals a que la gente si tiene un paciente sospechoso porque incluso se hacen muchos de los reportes de sospecha o confirmado para COVID y tiene lesiones dermatológicas para que envíe el caso y ellos también poder empezar a recopilar esas lesiones que finalmente es lo único que podemos hacer empezar a recopilar ver si en el futuro encontramos realmente una causalidad porque es mirando como esos patrones que justo es en lo que nos entrenamos en ver patrones lo que nos va a poder llevar a respuestas probablemente en meses muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.